Esta es mi primera cereza de hoy, está surgiendo DuckDuckGo, oye, la competencia de Google, un nuevo buscador, un motor de búsqueda, DuckDuckGo, centrado en la privacidad, DuckDuck ha superado los 100 millones de consultas de búsquedas diarias por primera vez. Está marcando un hito importante en los 12 años de historia del sitio, porque todo esto existe, pero la gente no lo usa, porque los monopolios han impuesto que siempre usemos el mismo. La creciente actividad financiera del sitio se produce cuando una ola de consumidores adopta alternativas, porque la gente está cansada de que los estén espiando. Y bueno, las alternativas también incluyen los servicios de mensajería, como Telegram, que se ha hecho tan famoso, y otras plataformas de redes sociales. Así que vayan a DuckDuckGo, ¿ok? Comiencen a buscar las cosas ahí. Ellos nos juran que están preservando nuestra privacidad. Vamos a creerles, de momento conviene creerles.